Hoy me he despertado, con mucha tristeza, sabiendo que mañana ya te vas de mí. Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro, me pasé la noche, casi sin dormir. Un día no sé qué, que quizás no volverás. Qué muy triste, no sé, mi mañana sí te vas. ¿Hasta cuándo? A mis brazos no lo sé. Será una eternidad, creo que te voy a perder. Ya lo sé. Ya lo sé. Que me va. Y que ha llegado la hora. De decirnos adiós. Yo te deseo buena suerte, hay hasta nunca, mi gran amor. Adiós, 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 amor. Casi todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Es que amar y querer no es igual Amar es sufrir, querer es gozar Y el que ama no puede pensar Todo lo mal, todo lo mal Y el que quiere pretende olvidar Y nunca llorar, y nunca llorar El que de pronto puede acabar Pero el amor no conoce el final Es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar Anda y ve Te está esperando Anda y ve No lo hagas por mí Que al fin y al cabo Somos solo amigos Anda y ve Te dio nerviosa Anda y ve Y que sientas con él Lo que en su día tú sentías Conmigo Pero lo dudó Conmigo te vestías en el aire Volabas en caballo blanco el mundo Y aquellas cosas Y aquellas cosas no podrán volver Y es que lo dudo Porque hasta veces me has llorado Con un beso Llorando de alegría Y no de miedo Y no de miedo Y dudó Que te pase igual con él Igual con él Dicen que soy un payaso Que estoy muriendo por ti Y tú no me haces ni caso Dicen que soy un payaso Porque toda mi ilusión Es tenerte entre mis brazos Dicen que soy un payaso Que te sigue por ahí Con el alma hecha a pedazos Dicen que soy un payaso Que va buscando valor En el fondo de los pasos Y es verdad Soy un payaso Pero que le voy a hacer Pero que le voy a hacer Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Uno no es lo que quiere Sino lo que puede ser Yo que fui tormenta Yo que fui tornado Yo que fui volcán Soy un volcán apagado Porque tú volcán 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas ¡Gracias! 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 Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la colondrina emigrón Presajeando el final Qué triste, todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir ¡Gracias! 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 El mar es el cielo y la luz Ser amado es total plenitud Es el mar que no tiene final Es la gloria y la paz Es la gloria y la paz El querer es la carne y la flor Es buscar el oscuro rincón Es morder, arañar y besar Es deseo fugaz, es deseo fugaz El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da El que quiere pretende olvidar y nunca llorar, y nunca llorar El querer pronto puede acabar El amor no conoce el final Y es que todos sabemos querer Pero pocos sabemos amar El amor no conoce el final Qué triste fue decirnos adiós Cuando nos adoramos más Hasta la golondrina emigró Presagiando el final Qué triste Yo sé todo sin ti Los mares de las playas se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelvo a verte después No sé qué de mi vida será Sin el lucero azul de tu piel Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear Hoy quiero saborear mi dolor Vivo con pasión y piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Qué triste Todos dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No saben que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarme a vivir He podido ayudarme a vivir en tu amor No sé si hui Toda en tu amor Ni la vida será En tu amor En tu amor En tu amor En tu amor Y mi amor Hoy quiero saborearme Para elaborear mi dolor, pido con pasión mi fiedad, la historia de ese amor se pidió para la eternidad. Qué triste, todos dicen que soy, que siempre estoy hablando de ti, no saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir, he podido ayudarme a vivir. Música Espera, aún la nave del olvido no ha partido, no condenemos al naufragio lo vivido, por nuestro ayer, por nuestro amor te lo pido. Espera, aún me quedan en mis manos primaveras, para colmarte de caricias todas nuevas, que morirían en mis manos si te fueras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera un poco, un poquito más, me moriría si te vas. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Espera, aún me quedan alegrías para darte. Tengo mil noches de amor que regalarte. Te doy mi vida a cambio, de quedarte. Espera, no entendería mi mañana si te fueras. Y hasta te admito, y hasta te admito que tu amor me lo mintieras. Te adoraría aunque tú no me quisieras. Espera un poco, un poquito más, para llevarte mi felicidad. Te amantes, espera un poco, un poquito más. Me moriría si te vas Espera un poco, un poquito más Para llevarte mi felicidad Espera un poco, un poquito más Me moriría si te vas Me moriría si te vas Si te vas Si te vas Me moriría si te vas No dejé más de mirar en esta basura Completamente bella y sensual Algo me arrastró hacia ti como una ola Y fui y te dije hola ¿Qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa Que hacerte el aprendiz del seductor Me dice de comer sobre tu alma Haciéndome tu humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve aquí en la trampa Que vuelve aquí y lo toma Gavirá, no coloma Gavirá, no coloma Gavirá, no coloma No coloma, no coloma Solo me dejaste ni hablar Solamente suspirabas, te necesito Abrázame más fuerte, más Al mirarte me sentí desengañado Solo me dio frío tu calor Lentamente te solté de entre mis brazos Dije, estate quieta, por favor En mirar, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser Gabilano Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Gabilano, paloma Pobre tonto, ingenuo charlatán Que fui paloma, por querer ser Gabilano Amiga Gabilano, paloma Yo soy José José Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que tu amor es prohibido Que tengo cuarenta y tu veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tú, sé primavera No saben que guardo Que cuando te miro, te quema Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Y tú tienes tanta inocencia Y tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte 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 No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Te duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callado Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracha de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormido No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Solo estás A no dar A veces te miro Callada y ausente Y sufro en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Pero todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormido Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo en mi pecho Me duermo contigo Más luego despierto Pero tú no estás conmigo Solo estás conmigo Solo estás enamorado Solo estás enamorado Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah He renunciado a ti, definitivamente He renunciado a ti y esta vez para siempre Te habrás fijado que no te busco Que pasa el tiempo y no voy por tu casa Que no me ves por los siglos que pasas He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos He renunciado a ti como lo hace el mendigo Ante el juguete caro que llevaría su hijo Como las tardes a las estrellas Como renuncia a ser flor lo que sierva Y cualquier hombre a volver a ser niño He renunciado a ti, he renunciado a ti Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Imposible que podamos entendernos Que es difícil que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre tú y yo Imposible que podamos entendernos Porque es pura fantasía nuestro amor Porque es pura fantasía nuestro amor Ilusiones que se torcan con el tiempo Porque es tanta la distancia entre los dos Que es difícil que podamos entendernos Háblame de ti Háblame de ti Cuéntame de tu vida Sabes lo que sé Que tú estás Convencida Sé que tú no puedes Ni aunque intentes Oditarme Siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Siempre volverás Aunque te haga No sientas más amor conmigo Solo rencor Solo rencor Yo tampoco Tengo nada que sentir Y eso es Mejor Pero te extraño ¿Qué le voy a hacer? ¿Y tú me extrañas? Yo mucho más que ayer Gracias por haberme traído nuevamente Gracias por haberme traído nuevamente Si intentes olvidarme Olvidarme Siempre volverás Siempre volverás Un año otra vez Un año otra vez Un año otra vez Tú siempre volverás Aunque ya no sientas más amor con mi solo reto Yo tampoco tengo nada que hacer Y eso es lo que quiero Pero me extraño No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor No cabe duda Que es verdad que la costumbre Es más fuerte que el amor Que es verdad que la costumbre No cabe duda No cabe duda Que es verdad que la costumbre Que es verdad que la costumbre Te pareces tanto a mí Que no puedes engañar Nada ganas con mentir Mejor dime la verdad Al fin ya sé que tú me vas a abandonar Y sé muy bien por qué no hacer Y sé muy bien por qué no hacer ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¿Crees que yo no me doy cuenta? Te deseo que no me doy cuenta Te deseo que seas feliz Te deseo que seas feliz Pero te voy a advertir Que si vuelves otra vez No, no respondo ¿Crees que yo no me doy cuenta? ¿Crees que no me doy cuenta? ¿Crees que no me doy cuenta? Lo que pasa es que no quise Más problemas Con tu amor Yo seré un tonto que te quiere Y que es... ¡Ahora! 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 Y sé bien que los dos entienden Y que los dos entienden Y... ¿Tú crees que yo no me doy cuenta? Pues ya ves... Que no es así ¿Tú crees que me doy cuenta? ¿Tú crees que me doy cuenta? Y que los dos entienden ¿Tú crees que me doy cuenta? Y a pesar de tu traición, te di la oportunidad de que recapacitará Tú crees que yo no me daba cuenta, lo que pasa es que yo ya no quise más problemas con tu cochino amor Y ese tonto que te quiere, y que se enamoró de ti No sabe ni lo que se lleva, piensa que va a ser feliz Inocente, pobre amigo, no sabe que va a sufrir Sobre aquí solo hay 10 años, yo sé de quién, que cantarás Pues dile ese, a ese que hoy te ama, que para amarte no te amas Que para eso a él le falta Oh, lo que yo tengo a amar Tú te pareces tanto a mí Que no puedes Que no puedes engañarme Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes engañarme Con ustedes el show internacional de José José Crepe, si yo pudiera tenerla Como la puedes engañarme No dudaría jamás Su lucha por ella Créeme Si te preocupa que un día Fuimos amantes quizá Eso olvídalo ya Son tonterías Es 2001 De seguro en tu hermano No puedes engañarme Eso pertene haven Para tu hermano Mírame No puedes engañarme Y cu tor você Vá da pena De joven Que les engañarme Que me défole Número No te la dejes quitar announcer Toma la tar Como no eres No tendrás que janyaro Créeme Créeme, si yo pudiera tenerla, como la puedes tener, no dudaría jamás, lucha por ella. Créeme, si te preocupa que un día, fuimos amantes quizás, eso lo olvidan o ya, son tonterías. Vale la pena, de hombre a hombre, toda la cara como es, puedes llegar a la de amor, no tendrás quejar, de hombre a hombre, no te la dejes quitar, no hará, no vayas la feliz. Vale la pena, de hombre a hombre, toda la cara como es, puedes llegar a la de amor. Vale la pena, de hombre a hombre, no te la dejes quitar, no hará, no vayas la feliz. Vale la pena, de hombre a hombre, toda la cara como es, puedes llegar a la de amor. Y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas, si no quisiera ya nunca, volver a jugar a tus lágrimas. Lágrimas, lágrimas, el lenguaje mudo de tu pera. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, de pasiones hondas y de medidas. Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías. Lágrimas, la palabra fiel de tu amargura. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas lágrimas. Yo sin cundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo sin cundirme, y me estremezco, si veo caer tus lágrimas. Yo me arrepiento, del mal que haya hecho, si veo caer tus lágrimas. Yo te consuelo, te abrazo y te beso, si veo caer tus lágrimas. Y no quisiera ya nunca volver a jugar a tus lágrimas. Lágrimas, el lenguaje mutuo de tu pena. Lágrimas, la callada voz de tu tristeza. Lágrimas, la expresión mojada de tu alma. Lágrimas, la visible muestra de que me amas. Lágrimas, de pasiones hondas y de medidas. Lágrimas, de dolor profundo y de alegrías. Lágrimas, la palabra fiel de tu alma. Lágrimas, la verdad final que tú no ocultas. 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 Muchas gracias Vamos ahora a estrenar una canción De nuestro más reciente disco El disco nuevo que tenemos ahora Que se llama Reflexiones Que fue escrito y producido completamente Por el maestro Rafael Pérez Botí Mentiras son todas mentiras Cosas que dice la gente Decir que este amor es prohibido Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo soy otoño en tu vida Y tú eres tu dulce primavera No saben que guardo un verano Que cuando te miro te quedas Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte No importa que a mí no me entiendan Y que por lo bajo comenten Que existe una gran diferencia Que tengo cuarenta y tú veinte Que yo tengo muchas vivencias Si tú tienes tanta inocencia No saben que nuestro secreto Es tu juventud y mi experiencia Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Es el amor lo que importa y no Lo que diga la gente Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Cuarenta y veinte Toma mi mano Camina conmigo Mirando de frente Si me dejas ahora No seré capaz de sobrevivir Me encadenaste a tu falda Y enseñaste a mi alma A depender de ti Ataste mi piel a tu piel Y tu boca a mi boca Clavaste tu mente en la mía Como una espada en la roca Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Si me dejas ahora No seré capaz de volver a sentir Te alejaste de todo Y ahora dejas que me hunda en el lodo Me cuesta tanto creer Que no tengas corazón Que yo he sido en tu cadena de amor Tan solo un eslabón Y en tu escalera un peldaño Al que no te importa pisar Y hacerle daño Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Que me puede ayudar O me condena Eres lo mejor de mi pasado Eres tú Que él aún me tiene enamorado Eres tú Sólo tú Eres tú Sólo tú Si me dejas ahora Mi espíritu se irá atrás de ti Cabalgará día y noche Sintiéndose Soñador y quicote Porque ataste mi piel A tu piel Y tu boca A mi boca A mi boca Clavaste tu mente En la mía Como una espada En la roca Y ahora Y ahora me dejas como si fuera yo Cualquier cosa Estoy preso entre las redes De un poema Eres tú Eres tú Y ahora me dejas como si fuera yo Y ahora me dejas como si fuera yo No No ¿Dónde puede ir? Puede estar herido Pero no No Morir Puede estar cansado Puede estar encadenado, quizás es de dormido, a la sombra de un olvido Amor, amor, que te pintas de cualquier color Tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser ¿Dónde puede estar el amor que un día se llevó al mar? ¿Cuándo volverá? Amor, amor, puede que no vuelva nunca más Tiempo, tan profundo como el viento, tan lejano como el tiempo Y tan cierto como el sol Amor, amor, si me escuchas y me puedes ver No me cierres tu guarida, llena un poco de mi vida Llena un poco de mi ser Amor, 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 que te pintas de cualquier color Amor, amor, que te pintas de cualquier color Amor, amor, que te pintas de cualquier color Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser Llena un poco de mi ser Amor 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 Amén. 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 Amén.